Sobre un mantel blanco está la fotografía de la cuencana Karina Ortega que perdió la vida en la ruta para llegar a Estados Unidos. Lamentablemente ella falleció en un segundo atentado que se dio el 20 de febrero en Sonoyita, México. La migrante de 29 años emprendió el viaje irregular la segunda semana de febrero en compañía de su esposo e hijo, quienes según información oficial pudieron continuar la ruta a Norteamérica. Yo no sé cómo se haga justicia también esto, ya las leyes tendrán algo que hacer acerca de eso. Solo Dios sabrá cobrarles a ellos los que les revetaron la vida a mi sobrina. Ahora esperan la pronta repatriación de los restos mortales de quien en vida laboraba en una tienda de cosméticos en Totoracocha. La noticia de su muerte sorprendió a los vecinos. Dios mío imagínese pensar y es de pensar o de pedir o bueno suplicar no creo a este gobierno que ofreció tantas fuentes de trabajo especialmente para la gente joven y de tantos chicos y chicas cojan eso de irse para Estados Unidos porque pensando que allá ya está todo el oro del mundo. La semana pasada el gobernador de la SOAI confirmó que la Cancillería ecuatoriana tiene avanzado el proceso para traer el cuerpo. Se hizo, se tomó rápidamente contacto con los familiares, este momento Cancillería ya está con todos los familiares, estamos en un proceso de repatriación. Los familiares de la señora siguieron con su camino para Estados Unidos, es lo que les puedo indicar. Karina es una de las tantas víctimas mortales en la frontera entre México y Estados Unidos. El 15 y 16 de febrero pasado en el estado de Sonora, una caravana de ciudadanos de varias nacionalidades sufrió un ataque terrorista. A esta mujer un proyectil le alcanzó. ¿Qué pasó? ¿Cómo sintió el calentón o qué pasó? Es un calentón tremendo, dije ya creo que se me entró la bala, pero no, no, no ha sido Dios. ¿Pensó que iba a morir usted, señor? Claro, sí, nos van a matar sin las balas, como era por allá, así que nos traspasaban las balas. Vía Zoom William Murillo de la organización privada 1-800-migrante.com lamenta que los viajeros sean tratados como mercancía, donde grupos criminales se pelean por los migrantes. Que en vista de que el tráfico de drogas se ha detenido por los mayores controles que tienen por el Frentanil, entonces ahora el tráfico de migrantes es un negocio altamente rentable y obviamente van a proteger sus intereses criminales. Un escenario más que no se detendrá con decretos, nuevas leyes o consultas, señala Murillo. Hace falta más. Liliana Llanes, Unción Televisión.